check 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 saludos saludos con ustedes mega p aka the connection welcome to esto es plena sean todos bienvenidos continuamos en esto es plena estamos haciendo las vídeos reacciones de esta semana la siguiente vídeo reacción es una canción de fugitivo lc2 y kenny man la canción se llama dúo que pesa que será esto con lo que vienen estos dos será un rap será que vienen con un estilo de danza un estilo de reggae reggaeton dembow que será lo que estarán haciendo todo junto aquí vamos a ver qué sopa con esta vaina acá le dejamos el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción del vídeo le dejamos el enlace al canal donde se posteó para los que no conocen pueden pasar y ver el contenido también le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio y encontrarán el enlace a la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución recuerden darle like al vídeo suscríbase al canal toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido así mismo un saludo a todos nuestros contribuyentes y a todos ustedes que pasan por acá por el canal siempre viendo el contenido y apoyando nuestro proyecto muchas gracias vamos de una vez a esta vídeo reacción loco bomba una producción original de de world trade studios a red igual produciendo dúo que pesa ok no es que somos gordos sino que hay grandeza lo que tenemos gordos dicen los manes pero están un poquito grandecitos están rellenitos los buey por la lisa le puse a la mesa lo deseesa barra por los poros tengo cuatro manos como goros listo para la danza pero antes para dios una alabanza dime con paquet listo para la danza pero antes para dios una alabanza en la calle quiero ver viva la hip hop lo llevo en la sangre y esto va a ser hasta que me de sangre un poquito está aquí ahí loco pero haciendo lo posible tiene lo que tres vainitas con la canción tiene un son ahí ese otro pedazo no estamos creyendo eso le está ardiendo hay alguna cosita el palabreo que son un poquito básica tú me entiendes el beat suena bien el flow de la canción me gusta el toquecito de la vaina yo no está cool y vaina aquí después hay que complementarlo con un poquito de palabreo un poquito un poquito más de personalidad que es lo que siento como que le hace falta un dúo que pesa nunca estemos gordos es que hay grandeza duro por naturaleza dale a César los de César hey man y fugitivo un dúo que pesa no es que estemos gordos es que hay grandeza que el imán aquí el tono suena un poco diferente como que cambia un poquito la bollo no pero si camina un poquito mejor todavía siento que quisiera ver como que más acción más interacción soy disco doble platino porque cuando yo pegué ustedes estaban en pinino cuando yo pegué ustedes estaban en pinino pero eso fue recientemente que ni loco eso fue ahorita que se pegó eso que tres años hay nada que demostrar soy disco doble platino porque cuando yo pegué ustedes estaban en pinino no se las tiren del gang desde que son agresivos en palestina chamaquitos desayunan explosivos ustedes te dan en pan perso ese tatuco duro tu récord policivo dice conducto homosexual afirmativo la tortuga ninja contra rossler y bbop vaya la vida así es la vaina aquí el palabreo ya varía un poco más esto es algo de lo que ya distingue que le manda claro que para darle un poquito más de peso a la canción meterle un poquito más de pregones un poquito más de referencia agarrar un par de punchline cuestiones así en lo cual en esa parte ha sido más técnico que fugitivo en los vinilos estoy seguro que ya perdieron el hilo cuando hable de los vinilos inocente pupilo fucking millenial a toditos los fusilos llego a una esquina como dura esa dura esa dura esa me gusta vamos a darle un pequeño pulo para aquí mandenme por la rebook tititivo no también los recibo no son dueños ni de su estilo no conviene meterse con el Kenny en los vinilos no estoy seguro que ya perdieron el hilo cuando hablé de los vinilos vaya la vida loco esa parte de los vinilos esa parte de los vinilos sí creo que deja pensando a cualquiera de ellos tiene peso ahí no tiene meterse con el Kenny en los vinilos estoy seguro que ya perdieron el hilo cuando hablé de los vinilos inocente pupilo perdieron el hilo no sabe ni de qué está hablando cuando dijo de vinilo y vaina fucking millenial a toditos los fusilos llego a una esquina como punto los apilos su exceso de confianza es jugar más de doble filo apilando los puntos wow eso tuvo cool como guacabino latín fresco el mismo fresh eso tuvo cool buen huevo ahí Kenny llego a una esquina como punto los apilos su exceso de confianza es jugar más de doble filo wow cocodrilo alguien tenía que decirlo si nadie quiere admitirlo se emputa loco alguien tenía que decirlo si nadie quiere admitirlo se emputa tómate un té de estilo que más ah uuuuuh un pelac tranquilo 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 yao yao el s2 con el semidios el s está de semidios gracias el coro no está mal me gusta el coro lo único que siento como que le falta flow loco está como un té sin azúcar yo no como arroz sin sal hay que meterle un poquito como que siento que ahí se fue como que un poco sonso dale cesar lo de cesar el rap mi bro estoy pasado mi bro si jacar manda un beat desbarato bro con mi rima voy pa' encima pa' la cima bro fugitivo el s2 con mi rima voy pa' encima pa' la cima de rap eso pa' fugitivo hay que con un poquito más de tiempito y meterle un poquito más de cariño a la tinta bro si te vas a meter en esta vaina de realmente como que lirical y meterle hay que meterle un poquito más de cariño a la tinta no tiene que ser tampoco hay que wow yo no a mí pero tampoco puede ser tan simple y redundante a veces yo no fugitivo el s2 el fucking cabrón tengo tanta letra que ya no sé ni qué hacer que soy tengo tanta letra tú me entiendes entonces cuando usan eso tag y la letra no lo respalda eso es problema amor tienen que tener cuidado cuando usan ese tipo de referencia y hacen ese tipo de vaina hay que venir con argumentos y ese argumento tiene que ser tiene que ser visible tiene que ser auditible tiene que estar ahí uno tiene que reconocerlo es bueno tener la autoestima alta pero no abusen por lo menos ahí está siendo sincero pues me vas a conocer fuckitivo el s2 this is my fucking name gordo que no rebaja once again de donde salió este se preguntan every day fuck you play a heras I don't care desde la costa oeste estamos moviendo en avioneta toma y nota que voy a dictar la lección completa a un poeta como yo tú sabes que se le respeta mi flow es un ferrari y el tuyo una patineta canny man y fugitivo un duo que pesa nunca estemos gordos es que hay gran mi flow es un ferrari y el tuyo una patineta alright duro por naturaleza dale a cesar lo de cesar hey man y fugitivo un duo que pesa no es que estemos gordos es que hay grandeza duro por naturaleza dale a cesar lo de cesar uncle juancho yo tío juancho jk on the beat t1 produciendo fugitivo en que animal la están haciendo you know what I say vive mother fucka all right vamos a dejarlo hasta aquí supremacía all right vamos a dejarlo hasta aquí lo conocimos hablando de esto un poco rapidito yo no aquí encapsularon algo que fue por lo menos una idea la idea está bien la ejecución la parte fugitivo creo que para lo que está diciendo blood faltó un poquito tienen que tener cuidado de nuevo cuando usan esas palabras y que el mejor que mi letra que miedo que si lo otro porque va a tener que traer eso en comparación con otra gente que uno ve haciendo tal vez ustedes no estén viendo a esa gente pero uno por acá que escucha otra vaina dice rap pero aquí está faltando para tú venir con eso con eso está casi como con esa autoridad y liricalmente no está entonces hay que tener cuidado fugitivo hay que tener cuidado loco ahí se ve que hay algo puede cocinar algo bonito ahí pero tiene que ponerle un poquito más de personalidad hay que estudiar también cómo hace la vaina que funcione para uno aunque uno tal vez no sea el más lírico entonces no trate de usar referencia de que uno es lírico y vaina si uno no es liricista entonces hay que reconocer que es lo que trabaja y funciona para uno es duro a veces porque hay veces que los manes se creen su mismo cuento y hay veces hay que creérsela pero también uno tiene que saber sopesar la realidad es la fantasía blood hay que saber sopesar y no es para hablar mal ni tirarle tierra a nadie pero hay que tener cuidado la parte de Kenny Man se ve que tuvo un poco más de punchline tuvo un poco más de cuerpo palabreo etcétera entonces la referencia también hace muy buena referencia en la parte de él el estilo y el flow siento que igualmente aunque cambió un poco la voz en tono pero creo que se quedó muy flat dentro de la canción es mi pensamiento tal vez a otros les guste un poquito más simplemente que viendo el potencial y sabiendo que los manes son veteranos porque tienen su edad no son peladitos no son nuevos no son millenial entonces hay que tomar todo eso en consideración para uno comentar a una opinión etcétera así que le tomo la canción bastante bien me gustó que la métrica en cuanto a coro si se adaptó mucho a lo que es una canción coro tiene su break y vayan solamente que la ejecución pienso que podía haberse hecho diferente para que el coro fuese como que más pronunciado como para que fuera más picante más contagioso tiene la métrica pero simplemente en la ejecución creo que hay ciertas cositas que a nivel de delivery y a nivel de producción creo que se podían haber arreglado algunos elementos ahí para que el coro tuviera un mejor gusto un mejor color un mejor tono y bueno más nada no tenemos más nada que decir yo no sé si ustedes quieren opinar algo si vieron algo que yo no vi escucharon algo que yo no escuché o si saben algo que yo no sé déjenlo aquí en su comentario compartan den like suscríbanse al canal si no se han suscrito y si andan por la calle por favor cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless casa en panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño mami ya el night train va chau chau